Bueno, pues esta es la repetición completa de este encierro, que les recuerdo ha sido 2 minutos 13 segundos me parece, 2 minutos 13, muy 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 rápido, este sexto encierro de las fiestas de San Fermín. Y la curiosidad, a mí me ha extrañado que cuatro toros ahí los ven por detrás, han salido los últimos del corral de la cuesta de Santo Domingo, mientras que el toro castaño y el toro burreco sí que iban encerrados entre los cabestros en el comienzo de la cuesta de Santo Domingo. Pero ya enseguida vamos a ver cómo estos toros empiezan a ganar terreno y se convierten en los dueños de la calle. Ha habido un momento ahí de peligro, lo hemos visto, el toro se había subido a la acera, esa pequeñísima acera del lado izquierdo de Santo Domingo, y menos mal que ha bajado porque había varios mozos allí situados. Ya está, vamos, ya tenemos a este toro burreco en cabeza y bueno, parece que los hermanos expoleados por la velocidad de su compañero ya han ido siguiendo su rastro. Ya tenemos en el ayuntamiento tres por delante, casi ese mozo que ha resultado casi, casi, casi empitonado, afortunadamente no ha sido más que el golpe de la caída. Y muy bonita la llegada precisamente a la curva Mercados Estafeta con dos mozos a los que han ganado por velocidad y han sido derribados en el suelo. Y aquí, fíjense ustedes la velocidad que llevan estos animales. Para que se hagan una idea, entre las rayas blancas horizontales que vemos aquí en la calle Estafeta, son cuatro metros y medio la distancia que hay. Y fíjense ustedes la zancada del toro, en qué poquísimo tiempo se va comiendo cuatro metros y medio, cuatro metros y medio. O sea, eso denota la enorme velocidad de estos animales, y es que ha sido, y aparte que es que ha sido muy bonito, porque es que, claro, les han ganado a los corredores, pero también a los cabestros. Fíjate por dónde se habían quedado los cabestros, que están acostumbrados a correr, que conocen el recorrido, cosa que desconocen los toros. Bueno, pues el encierro de hoy ha sido tan, tan bonito que les han dejado por detrás. Muy bonitas, aquí ya habían bajado un poquito más el ritmo, ya se les ve más templaditos a los toros llegando a la zona de Telefónica, pero los seis iban por delante, excepto por la caída esa que hemos visto luego del toro castaño. De tal modo que cinco son los que han entrado sin ningún acompañamiento de los bueyes al ruedo de la plaza de toros de Pamplona, y eso sí, con muchos corredores. Hoy había muchos corredores aquí en la zona de vallada de Telefónica, la bajada al callejón, aunque eso sí, el callejón, como vemos, estaba más limpio que lo que estuvo ayer. Y esta ha sido la ya, fíjate, la llegada, yo creo que cuando han pisado la arena, me he fijado y ponía el cronómetro 2.10. Bueno, pues al final ha sido, es que es un tiempo absolutamente de récord. Un encierro muy, muy bonito, como hemos visto, limpio, bueno, en el que hemos podido ver muchos avatares, mucha belleza. Pero bueno, pues te he conocido.